¿Te ha pasado que muchas veces quisieras haber dicho no a un proyecto porque luego te sientes presionada, que no avanzas con el tiempo y así estresada? Pues ahora vamos a ver la importancia de decir no en algunas circunstancias. Así que lo vemos, acompaña. Emprendedores en el Mundo Digital 460. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, de este apasionante marketing, los emprendimientos, las ventas, cómo digitalizar el negocio, en fin, todo esto que tiene que ver cuando alguien, por ejemplo, ahora que viene mucho, que los negocios quieren estar en presencia digital, cómo hacerlo. Pues de eso se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad, completamente apasionados con lo que hacemos. Y hoy, un viernes más, viernes 26 de junio del 2020, que ya mismo se acaba este mes, el primer semestre del año. ¿Qué tal? Y pues bueno, hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que en algún momento, como decía la intro, dijeron sí a algo y después dijeron, ay, ¿por qué me metí en esto de gana? Estoy a full, no lo voy a alcanzar. Nos pasan, ¿cierto? Yo creo que a todo el mundo le habrá pasado en algunas circunstancias. Les voy a comentar alguna anécdota. De esto vamos a hablar, haciendo una consecución, ya saben que el viernes hablamos temas de equilibrio emprendedor, de cómo manejarnos en la vida, y esto es muy importante, ¿no? Pues bueno, ya saben, antes de entrar en materia, invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online, ¿no es cierto? En lugar del Netflix, ¿no es cierto? Que vemos películas, ahora vamos a ver cursos. Y hoy les quiero invitar a que vean el curso del equilibrio de la mente. Cómo tener una mente ganadora, cómo organizar nuestros pensamientos de tal forma que nos quedemos con los positivos, en los cuales podemos decir que sí, podemos dar un paso en positivo, podemos crear abundancia, podemos conseguir las ventas deseadas, podemos lanzar nuestro proyecto en un futuro. Hay veces que nuestro propio cerebro nos sabotea y se nos vienen pensamientos negativos y decimos, no, seguramente no vamos a poder. Que esto es normal, pero la idea es organizar esas ideas y desecharlas, ¿no es cierto? Por eso tener una mentalidad ganadora es uno de los cursos que también les invito a ver para poder controlar, ¿no es cierto? La fuerza de la mente. La mente es sumamente poderosa. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en este mundo apasionante que me encanta hablar. Se recuerdan que ya hemos pasado el ciclo de la administración del tiempo, revisando, ¿no es cierto?, actividades importantes versus urgentes, ¿no es cierto?, y cómo arriba teníamos el cuadrante de lo importante y lo urgente en el primer módulo, después aquello que es importante pero no urgente, luego abajo lo que no es importante y al otro lado pero sí urgente y otro que es ni importante ni urgente, ¿no? Bueno, es un tema apasionante cómo administrar el tiempo. Claro, dentro de este contexto, a veces pasa y les voy a contar aquí una anécdota. Yo hace mucho tiempo, igual como siempre, mi espíritu promotor y querer hacer las cosas y estar activa en todo porque yo, pues así soy. Me recuerdo que había una época en mi vida en que tenía ya muchos problemas con mi fábrica. Ya venía teniendo muchísimos problemas. De liquidez, con el cliente, no les veía a mis hijos como yo quería verlos, eran pequeñitos en esos momentos. Bueno, siempre estuvo ahí mi esposo al lado, pero claro, aparte que ya estaba full, estaba yo junto a, era miembro de un sector de productores, ¿no es cierto? En este caso la producción textil, ustedes saben, pero aquellas personas que me han visto en el podcast, que me han escuchado en el podcast, yo antes tenía una fábrica textil junto con mi familia. Entonces, claro, yo me incorporé acá a, se llama la CAPEPI, una cámara que agrupa a empresarios de la producción y en mi caso era el sector textil. Pues bueno, ¿por qué les comento esto? Porque claro, comencé a llevarme con más productores, con más dueños de empresa y llegó un momento que me decía, Katia, queremos que nos acompañes con la lista, que seas parte de la directiva. Y yo, ¡guau! Sí, sí quiero. Sin pensarlo dos veces, me lancé. Y claro, cuando, ahora que llevo una vida mucho más calmada, más organizada, les quiero contar esta anécdota porque claro, yo ahora si tuviera esa oportunidad, dijera, no. No porque no me guste, no porque no me considere que sea un proyecto bueno, sino que en lo particular, ahora yo ya tengo ajustada mi planificación, mi tiempo, las cosas que tengo que hacer y tengo unas prioridades, tanto de mi trabajo, de mi negocio, con mi familia, en mi casa, cosas, por ejemplo, que ahora que para mí es importante, por ejemplo, yo me había planteado al inicio del año crear un huerto propio, entonces también me lleva una parte de mi tiempo. En fin, cuando tú haces esta interiorización de cuáles son las aristas importantes de tu vida y cómo las tienes que distribuir, claro, cuando te viene un proyecto así, que te gusta también, que solo con la idea te apasiona, pero debes meditar un poco y decir, bueno, este proyecto que se incorpora o esta capacidad o esta oportunidad que tú tienes de hacer algo que sí te llena, realmente vas a poder cumplir, vas a estar con el tiempo o realmente es algo que sí te llama la atención, pero ya tienes tu vida ocupada o si no, pues si la puedes aceptarla y si sabes que esto no va a afectar, pues bienvenido sea. Pero estamos hablando en el caso de que sabes que no, que de pronto no vas a cumplir y que ya tienes organizado tu agenda, ya has organizado todos los parámetros importantes de tu vida y estás con el tiempo justo, entonces sería irresponsable decir que no. Entonces aquí la invitación cuando tengamos este tipo de situaciones, realmente reflexionar y ver mi tiempo, voy a dar, voy a tener espacio en mi tiempo para poder hacer esta nueva propuesta a lanzarme este nuevo proyecto, pues seguramente si es que te apasiona tendrás muy seguramente y te lo aseguro que va a haber una oportunidad en el futuro, en tu vida, de que puedes implementar esto, pero en aquel futuro en el que de pronto ya te des un tiempo, que de pronto ya hayas cumplido ciertas preferencias, ciertas prioridades, hablemos de prioridades, ciertas prioridades en tu vida y que de pronto se va adaptando, esto lo va a dar. ¿Esto por qué lo digo? Porque como yo estoy segura que en el otro lado habrá muchos emprendedores como yo, que son muy promotores, que sí, vamos, yo era así, ¿no? Alguien me la da, sí, vamos, sí, sí se puede, pero claro, ya cuando aterrizas las cosas, después estás ajustada con los tiempos, malhumorada porque no consigues, descuidando o procrastinando lo realmente importante en tu vida porque no subiste a organizar. Entonces, el mensaje principal es prioriza, prioriza lo importante, aquellos proyectos que son vitales para ti hoy y que claro, ya hemos pasado un recorrido de identificar esto, ¿no? Y en el segundo hábito que como menciona Civecoving, primero, el primero es pues sé proactivo, el segundo es con el fin en mente, ya tienes ese proyecto como tal, pues enfócate en ese proyecto y de ahí organizarás tus cosas, ¿no? Así que pues de eso se trataba este video podcast, de aprender a decir que no en algunas situaciones, también pasa en los proyectos, ¿no? Puede ser que venga algún cliente y que tú veas que es un proyecto grande, pero si no lo vas a cumplir, muy amablemente también decir, no, sabes que no puedo o yo puedo ayudarte en una parte, recién me pasaba que había un proyecto que está por despegar todavía y que me pedían muchísimas cosas, querían que yo esté a cargo de todo. Entonces, bueno, me sentía muy halagada, de hecho es una de las cosas que uno se siente, ¿no? Por eso le motiva, se pone pasión, me siento halagada de que me tomen en cuenta, es la confianza que tienen en mí, pero considero yo que con mi tiempo, con los proyectos ya llevados, no iba a poder llevar, entonces ser sincera, ser transparente y de alguna manera sientes cómo nuevamente vuelves a la calma, vuelves en equilibrio porque estás en el control de tu vida, porque de pronto haber dicho sí a este proyecto hubiera sido complejo, después no quedar mal, estar con el tiempo, relegar otras actividades que ya les he incorporado en mi vida que han sido importantes y que las relego por haber dicho sí a tantos proyectos. Entonces, esto es sumamente importante, ustedes ya van a ver que después vuelve la calma, se mantienen en equilibrio, se mantienen relajadas y si ese proyecto tiene que ser como sea, será en un futuro o con tu participación como tú lo consideras, eso como ejemplo, ¿no? Y pues bueno, ya saben, es viernes a desconectar, a pasar con la familia, a cambiar de actividades, es súper importante también cambiar de actividades y pues gracias, ya saben ustedes, por estar ahí por en el otro lado en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de lunes con otro episodio empezando, arrancando la semana, así que espero que descansen, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, chau, chau. ¡Gracias!